Un ciudadano denunció ante las cámaras de Sonson TV Noticias un presunto abuso de autoridad. Los hechos sucedieron el pasado sábado en horas de la noche. El ciudadano Joan Steven Giraldo cuenta su versión de lo sucedido el pasado fin de semana, por los cuales desde Medicina Legal se le dio ocho días de incapacidad. Estábamos por la calle Caliente y me encontré un amigo mío que si le hacía el favor ir a traer unos cigarrillos. Entonces yo estaba con mi primito, tiene 17 años, le dije que si podía ir a hacer el favor de ir a traer los cigarrillos. Y en el momento que él entró al negocio, llegó la policía. Entonces el sargento lo cogió a samarrearlo, entonces como es mi primito, él es un niño. Yo fui a que él no le pegara y le dije vuélese, porque ahí que le van a ir a pegar. Y en esa celda cogió contra mí, yo iba a coger la bicicleta mía para irme, pues porque yo no estaba haciendo nada. Y una vez que me iban a ir a pegar, entonces me les volé. Me les vine por la esquina de acá del póker, volteé para mi casa que es por la subestación. Y en la esquina de Teresa, todas allá me alcanzaron. Me encendieron a pata, me encalambraron con una pistola. La policía fue la que me encalambró, una mujer policía. Y ya los soldados y la policía me encendieron allá, me empata. Poquitos por ahí, cinco de ahí. Hay gente que pasa y les decía, no le peguen así. Mira que yo en el momento cuando me caí, ahí me encendieron. Un soldado me hizo así con el fusil para que no me le volara y el otro me encendió de una pata. Entonces yo como que no sé cómo saqué el celular como para grabar. Y yo me logré parar contra la pared, después de que ya me han dado duro. Y él me lo quitó, porque yo logré grabar ahí, pero él como que me lo borró, porque al otro día que me traban el celular, ya no está el video. Entonces cuando me llevaron para el comando, allá fue donde me esposaron contra una sercha, sin camisa, y fueron a darme en pata el sargento. Con otro policía, me ponía la manguera a presión, pues acá en la cara, en los oídos, y me tiraban de cegas pimienta. En esa llegó mi papá con mi premito, y ellos desde afuera escuchaban los gritos míos, y él me llamaba y yo les decía que me estaban pegando, porque me estaban pegando. Y en esa salieron a decir que no me estaban pegando, que es que todo estaba grabado en la cámara, que yo era el que me estaba maltratando. Pues yo esas cosas no me las hice yo, ¿cómo me voy a hacer todo esto? Porque no me gustara que lo hicieran a otra persona. A mí ya me han pegado varias veces. Entonces, pues no aguanta que eso siga pasando, que no me pegaran. Y la gente, es que había gente por ahí. Yo le logré entregar el celular mío a un amigo para que no me lo quebraran. Y él les decía, no le peguen, es que me dieron duro. Si menos no le empatan el suelo, en las costillas. Entonces no me gustaría que eso le pasaran a nadie acá en el pueblo. Pues muy mal hecho. Ellos siempre abusan. Y me da miedo que me pase algo. Porque la verdad es esa. Sí, ellos cuando salieron me dijeron que tenía un compañero que es que por irrespeto a la autoridad. Mientras que yo nunca les dije nada. Yo solo lo que hice fue quitarle al primito mío para que no le pegara. Pues yo sé cómo son ellos, entonces por eso lo hice. No, yo le arrebaté al primito mío y le dije, vuélese ya. Nunca lo veo, no. Cuando vi que él me cogió la cicle que me iba a pegar, ahí fue cuando yo dije, mejor me vuelo. Por su parte, el comandante de Estación de Policía del municipio brinda su versión de los hechos. Nuestros policías son capacitados en las diferentes escuelas de formación que hay en el país. Nosotros actuamos de acuerdo a la ley y somos garantes del bienestar de las personas que, digamos, en alguna manera son sometidas a algún procedimiento de registro a persona. De igual forma, si están capturados, nosotros somos garantes de que se les salvaguarden esos derechos que tienen constitucionalmente. El día sábado, en horas de la noche, cuando nos encontramos realizando los procedimientos en el sector de Calle Caliente, encontramos a un menor de edad dentro del establecimiento, me reservo el nombre. En el momento, pues, de encontrar a ese menor de edad, se mete un sujeto mayor de edad que es primo de este muchacho, el cual forcejea con uno de los policías para que este menor de edad no sea trasladado a las instalaciones policiales para hacerle la restitución de derechos como persona menor de edad que se encontraba en un lugar abierto al público para mayores de edad. Es ahí cuando él estruja al policía que emprende la huida, como vamos a observar en unos videos que tenemos en nuestro poder, este sujeto es perseguido alrededor de unas cuatro cuadras. Obviamente, en el uso legal de la fuerza, es derribado por los compañeros del Ejército que se encontraban realizando las actividades en coordinación con nosotros. En la caída, él sufre varias laceraciones, por decirlo así, debido a la velocidad que llevaba. Desde el primer momento que es trasladado a las instalaciones policiales, nos encargamos de que sea preservada su integridad. Yo mismo verifico que el ciudadano no sea golpeado. Por su estado de desaltación, se pone esposado a un sitio aquí dentro de la estación, y el cual, pues, haciendo mal uso de él mismo, se propinan los golpes contra su integridad para, asimismo, denunciar que hubo un exceso de fuerza. Ustedes van a ver unos videos que el ciudadano, él mismo, se agrede, afectando su propia integridad. Los hechos ya están en manos de la personería municipal, quienes determinarán si hubo o no abuso por parte de las autoridades policiales del municipio en este hecho. Frente al presunto abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional y el Ejército de la localidad, la personería municipal tiene el caso en investigación. Según esta entidad, que cumple las funciones de garante de los derechos humanos, otro hecho similar se presentó en días anteriores. Sino que también se han venido recibiendo desde la semana anterior un sinnúmero de quejas por parte de la ciudadanía frente a los procedimientos que viene realizando la Policía Nacional que tiene funciones aquí en nuestro territorio. Eso nos permitió o puso a la personería en funcionamiento con la siguiente ruta. Inicialmente los ciudadanos que tuvieron dificultades el fin de semana, uno en el sector de las galerías y otro el muchacho que fue llevado a la estación de policía y que presuntamente manifiesta él mismo, fue torturado por parte de los agentes, se le recibieron las quejas y se le dio traslado para el tema de valoración médico-legal. Aparte de eso, se tuvo una reunión el día de ayer con la Secretaría de Gobierno, el doctor Camilo, secretario de Gobierno Municipal, en aras de poner el conocimiento de estas situaciones y en el transcurso de esta semana vamos a tener una reunión conjunta con las autoridades de policía, con el señor alcalde como cabeza máxima del ente territorial, el secretario de Gobierno y la personería, para evaluar no solamente las dos quejas que la personería tiene conocimiento desde el fin de semana que nos acaba de anteceder, sino también sobre los otros números, sin números de quejas, manifestaciones por parte de la ciudadanía frente a los procedimientos que la Policía Nacional ha venido realizando aquí en el territorio. ¿Qué se busca con ello? Se busca primero identificar si las manifestaciones, las situaciones puestas en conocimiento por parte de la ciudadanía sí son susceptibles de que la Administración Municipal, cada vez el alcalde, evalúe la posibilidad de identificar esos posibles focos o presuntos focos de intolerancia que vienen realizando agentes de la policía y que no son acordes al convivir y al actuar de parte de la Administración y la personería municipal, y con ello se pueda solicitar el traslado de los mismos, o identificar si es de que por el estado de exaltación que se viene presentando por los hechos ocurridos en la ciudad de Bogotá, la ciudadanía como tal, cuando se acerca el requerimiento de un agente de policía, no está siendo receptivo, ni está acatando el mensaje de la manera más respetuosa, y esto está llevando a estados de alteración, no tanto de la Policía Nacional, sino también por parte de la ciudadanía. ¿Cuál es el mensaje? También, invita a la ciudadanía a que trabajemos de manera articulada que esos hechos que ocurridos en la ciudad de Bogotá no pueden entorpecer la buena labor de una institución como es la Policía Nacional, que es una institución amiga y es aliada de la ciudadanía. Es lógico que tenemos que actuar con vehemencia frente a situaciones que vayan en contravía de los objetivos mensionales de la institución Policía Nacional y de los objetivos mensionales que tiene la personería, como es la de propender por la garantía de los derechos y la protección de la vida. Señala el personero municipal que se entra en un proceso de análisis de pruebas y entrevistas con los implicados y posibles testigos, para establecer si hubo no actos de abuso por parte de la Fuerza Pública de Sonsón.